¿Qué tal estáis? Vamos a hablarnos de estos estrenos de agosto de... Espera, 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 tenemos que volver a empezar y pedir perdón. ¿Por qué? Pues porque en el mes de julio hubo un montón de estrenos que se cambiaron de día y por ejemplo no hablamos de Ant-Man que se estrenó el 24 de julio Ya es tarde para cambiar el nombre Y tampoco hablamos del Sequitito, una película que se estrenó el 17 de julio y que protagoniza Jeremy Piven ¿Y Jeremy? ¿Y Jeremy quién? No lo sé tía, he estado investigando a nadie que sabe quién es Jeremy Piven Get ready for it Get ready for it ¿Qué tal estáis? Ahora sí, vamos a empezar en plan bien Vamos a empezar hablando de los estrenos del viernes 7 de agosto Normalmente solemos dejar el estreno más potente para en el último lugar Pero esta vez hemos decidido que vamos a empezar con caña Tom Cruise se ha dado cuenta de que Misión Imposible funciona mejor con buenos secundarios arropándole y con una historia que se acerca más a la aventura que al thriller Sin desmerecer la impecable primera parte filmada por el gran Brian de Palma o la presencia del mejor villano de la saga encarnado por Philip Seymour Hoffman en la tercera sí que obviaremos la farragosa pretenciosidad que fue la segunda parte y eso que estaba dirigida por John Booth y nos centraremos en la cuarta Protocolo Fantasma para asegurar que este tono, esta aventura y ese contagioso espíritu de acción buenrollera va a estar presente en esta nueva aventura de la gente Ethan Hunt ¿Qué haces ahora? ¿Has puesto el cinturón? ¡Me lo dices ahora! Hola, me he perdido algo ¿Mi Ethan? ¿Mi Ethan? ¡Suscríbete al canal! 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 nuevo padre de la comedia estadounidense, desde que hizo la brillante Virgen a los 40. En ese momento nos presentó a toda una cantera nueva de actores, cómicos y creadores en el terreno de la comedia que se están adaptando a los tiempos que corremos hoy en día. Pues bien, este viernes estrena y de repente tú. ¿Por qué no entiendes el concepto del matrimonio? ¿Le vistes así para que nadie quiera tirárselo? No, no entiendo. ¡Hola! El genial Bill Heider, uno de los cracks del Saturday Night Live, protagoniza esta comedia con la emergente Amy Shimmer, prometiendo como poco un buen rato en una sala de cine. Para fans del cine de Aptow, sobre todo, y fans de estos dos cómicos. El chico ha triunfado y ha mojado. Lo pasamos bien, pero este rollo no me mola. Si nos gustábamos, deberíamos empezar a salir. No. Sí. No. Y antes de hablar del plato fuerte de este 14 de agosto, tendremos que hablar objetivamente de la nueva película del grandísimo actor Taylor Loughner. ¿Grand actor? ¿En serio? ¿Qué le vamos a hacer? Y ahora hablemos de Guy Ritchie, el regreso del hombre que palió las inmejorables Rock and Roll, Lock and Stock y Snatch. Obviaremos Sherlock Holmes. Vamos a hablar de las ganas que tenía este hombre de hacer una película, las ganas que ha tenido siempre de hacer una peli de James Bond. Pues bien, ahora tienen la oportunidad, adaptando una serie de antaño de los 60, The Man From Uncle. Acabamos de descubrir la existencia de una organización criminal internacional con vínculos nazis. Al parecer han construido una bomba atómica. No les quiera otra que trabajar juntos para infiltrarse en esa organización. Os dejo para que os vayáis conociendo. El agente más joven en entrar y el mejor en tres años. Estados Unidos está haciendo piña con Rusia. Como veis, todo lo que debe haber en una película de espíritas ambientada en la Guerra Fría. Trajes, estilo, buenos peinados, frases irónicas y el estilo visual y narrativo marca Guy Ritchie. Mucho estilo, sí señor. Para ser un agente especial no estás teniendo un día muy especial, ¿no? Viernes 21 de agosto. Este día por fin se estrena Mr. Holmes. Perdón por el error del mes pasado, pero es que estaba programada para el 17 de julio. Es el señor Sherlock Holmes. ¡Es él! Bill Condon, director de la inmejorable dioses y monstruos, si no la habéis visto, tenéis que ver esta película. Cuenta como en aquella de nuevo con Sarah McKillen, uno de los mejores actores vivos. Y punto. Nos cuenta la historia de un Sherlock Holmes nonagenario. Casi al fin de sus días, resolviendo su último y mayor misterio, su propia vida. Es real. Fue mi último caso. Vamos a empezar una investigación. Señor Holmes. Acabó lo que tenía pendiente. Pinta muy, pero que muy bien. Y solo por ver al gran Ian McKillen en pantalla grande, merece el precio de la entrada. Y la siguiente película de la que vamos a hablar, a la que no sabéis de qué va. Exacto. No hubo un mes, no hubo una comedia francesa. Amar, beber y cantar nos cuenta como en la campiña inglesa de Yorkshire, la vida de tres parejas se transforma durante algunos meses. Advertencia. Como todas las exquisites cómicas basadas en obras teatrales, esta película tiene más de drama que de comedia. Y para acabar este viernes, tenemos que hablar del regreso de los cuatro fantásticos. Perdón si me notáis la pereza al hablar de esta película, pero es que ya tantas películas de superhéroes se están pasando, ¿no? Y lo que nos viene. En fin, echad un ojo al trailer. Nuestro futuro depende de cómo desarrollemos estas ideas. Una responsabilidad que recaerá sobre los hombros de las generaciones periferas. Pero todo descubrimiento implica riesgo. Sacrificio. Y también consecuencias. Y también consecuencias. Convención de la ley De la ley Preparaos para lo que viene. Que viene. Las respuestas Vosotros mismos, vosotros veréis si queréis ir a verla Ahora vamos a hablar del último viernes de agosto Este viernes es seguramente en el que más estrenos interesantes hay Empecemos por una película de animación ¡Me abundo! ¡Sí! ¡Me voy a la luna! ¡Tío! ¡La luna está por allí! Tenemos una misión Estamos ante una producción para toda la familia Que esperemos tenga el mismo éxito que tuvo Hace bien un poco las aventuras de Tateo Jones Y ahora hablemos del regreso de Fernando León de Aranoa El muy internacional El regreso de Fernando León de Aranoa Este hombre ha dirigido películas como ya sabéis Como Barrio, Familia o Princesas A ver qué os parece el tráiler Porque a mí me da que se ha alejado un poquito del estilo al que nos tenían acostumbrados Identifíquese por favor Cooperantes Estamos aquí para ayudar Es muy sencillo Los cadáveres no se tocan La gente aquí necesita agua Como veis por el tráiler Esta película no pinta mal Y parece de algún modo Que Fernando León Deja un poquito a un lado Lo desagradable que le parece la vida Y los desgraciados pero esperanzadores Que suelen ser sus personajes Para contar algo con un poquito más de luz Y con un estilo visual bastante atractivo ¿Lo habrá conseguido? Benicio del Toro Tim Robbins Olga Kurilenko O Sergi López Lo desiguarán Tienes cuerda Para que la gente pueda tener agua Cuerda Cómo Esto no va a ser fácil Y por último Si a mí hace poco me llegan a decir Que el pelante Jesse Eisenberg Y la crepusculera Christine Stiguar Iban a protagonizar Una película Como pareja Mi reacción hubiese sido Ni de coña Voy a ver esa película Pero viendo el tráiler Diogo ¡Gracias, pero el tráiler Están Ciudad ¡Cheria! Voy a ver esa película ¿Verdad? No sé qué ¿Verdad? 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 Hey, stop, stop doing stuff to my car. Hey babes, what's up? Hey, I just killed two people. That's awesome. They had guns and knives and they were being like total dicks. I took a spoon and I just like shoved it through the sky. Why are people trying to stab you? I don't know, but I'm like freaking out. I have a lot of anxiety about this. That would have hurt. Agent Howell has been activated. He can kill two operatives with a spoon. A spoon? What? Lock it down. We go in and we shake him out. What if I'm like a robot? How do you feel? I feel kind of amazing. Hank. It's okay. I have to go to work. I love you. A que pinta muy bien. Pues a ver que pasa. Quizás si Michael Cera hubiese sido el protagonista, hubiese funcionado mejor, ¿no? Pero bueno, eso ya lo veremos el día del estreno. Eso es todo. Volveremos en septiembre para hablar de las demás películas. Cuidaos e id al cine. viendo la o otra. O ya jeden de vosotros. ¡De ver que parece una manga! Tuna la o otra. Bye. Bye. frase iOS app. Gracias por ver el video.